En esta segunda edición de la red de Innova vamos a tener varias novedades. Sorpresas. Experiencia. Una forma nueva e innovadora de hacer negocios. Están viniendo mucha gente desde Suecia, desde Alemania, Francia, Estados Unidos, y ya toda Latinoamérica, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Venezuela. Hay muchísima expectativa en torno a eso. Elegimos el Circo Price para diferenciarnos de otro tipo de eventos. Este es un lugar mucho más descontracturado, mucho más abierto. Todos los espacios son diáfanos. Eso permite que la gente se pueda interactuar y relacionarse de una manera mucho más cómoda. Aquí lo que intentamos es hacer un ambiente en el cual todo el mundo que viene a la red de Innova viene con ganas de aprender, de encontrar aquí su nuevo socio, su nuevo inversor o su nuevo cliente. Entonces es una manera en la cual la gente viene muy predispuesta a hacer negocios, a aprender y a inspirarse por las charlas que va a haber, pero también hacer negocios. Es un evento en donde todos los speakers son fundadores o consejeros delegados de empresas que están en activo ahora mismo trabajando y no son speakers, digamos, de pago o autores de libros. Te diría que casi, casi que es más práctica que teoría. Y vamos a tener un panel nuevo de advertising en donde viene desde el presidente Macan Erikson al presidente de Carat, España. O sea, va a venir mucha gente del mundo de la comunicación y de la publicidad a ver los nuevos cambios y las nuevas tendencias que están sucediendo en Internet. La tecnología lo que nos ayuda es a llegar a nuevos clientes, a nuevos mercados, a nuevos países. El lunes 14 a las 18 horas lo que vamos a hacer es que en el panel que cierra el primer día, Miguel Bosé, con la canción Amante Bandido, rodar una especie de videoclip amateur con todos los participantes de la red Innova cantando y bailando la canción Amante Bandido. Así que esperamos que vengan con entusiasmo, con alegría, con ganas de cantar y con ganas de bailar. Los esperamos a todos el 14 y 15 de junio aquí en Madrid. Circo Price promete mucho. Chau.